Instagram arroba Kim Kardashian Kim Kardashian ha desatado polémica tras publicar una fotografía que data de hace 11 años atrás. En la imagen, podemos notar que la empresaria lucía muy distinta evidentemente porque era mucho más joven, pero muchos de los internautas dicen que tenía un aspecto mucho más natural en comparación al que tiene en la actualidad. Los más de 110 millones de seguidores que tiene en Instagram se sorprendieron al ver una fotografía de la celebrity en 2007 en donde luce una gran sonrisa y tiene una apariencia mucho más inocente. La esposa de Kanye West recordaba su juventud por aquellos inicios de los 2000 en donde ya gozaba de fama y fortuna. La publicación ha desatado Internet con más de 1.141.284 reacciones en tan solo minutos. Lee también, Alessandra Rosaldo está embarazada, Eugenio Derbez habla por primera vez del tema Los fans de la empresaria alegan que lucía mucho más natural en ese entonces, ya que han comparado su aspecto físico de hoy y de acuerdo a la opinión de los internautas Kim, tiene un aspecto falso en la actualidad, y no solo ellos, sino también fue la propia Kardashian quien reconoció que en 2007 aún no descubría las extensiones ni pestañas falsas. 2007 Antes de saber que existían las extensiones de cabello y pestañas falsas, escribió Kim En Instagram, Kim Kardashian ostenta varias récords. La imagen de su boda con el rapero Kanye West, por ejemplo, es una de las más populares en la historia de la red social. En un ranking del 2017, Kardashian figuraba en el top 10 de las más seguidas junto a Selena Gomez, Cristiano Ronaldo, Ariana Grande y Beyoncé. Lee también, critican a famosa modelo por no estar flaca a los 12 días de parir, Eysa González la defiende antes y después Kim Kardashian, Kim Kardashian joven Kim Kardashian 2007 Juventud Kim Kardashian Y también, critican a quien se hable de la historia 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 de